hola a todos bienvenidos un día más al canal y el día de hoy tenemos que hablar de el anuncio oficial de bardock y si vale la pena tirar o no por él así que no vamos a comenzar como saben esta madrugada tuvimos el anuncio oficial de que bardock tech es el siguiente docan festival que llegará en la versión global y bueno básicamente tenemos que bardock es una carta bastante interesante ahora lo vamos a chequear y que creo yo que viene en un mal momento teniendo en cuenta lo que viene a futuro bien vamos a comenzar con los detalles de bardock que su título de carta es batalla contra el destino de la aniquilación así que vamos a comenzar con su líder skill que creo yo que está bastante interesante el líder de la categoría de el linaje de goku o street figures que no sé cómo está la versión global sinceramente en español tenemos que más tres vida ataque y defensa más 170 por ciento y adicionalmente a vida ataque y defensa más 30 por ciento para aquellos personajes que pertenezcan a la categoría de pure saiyans acá es un punto bueno básicamente todos los gokus reciben el 200 por ciento y por supuesto también todos los bardock recibirían ese 200 por ciento y por el lado de street figures todo el team bardock recibiría el 200 por ciento que curiosamente en una vez en un directo dije el team bardock está por recibir su líder 200 por ciento y creo que a las dos días se anunció así que fue terrible pero ahora contemos con el super ataque de bardock se sube 50 por ciento el ataque y la defensa sólo por un turno causamos daño inmenso al enemigo también en su pasión tenemos que activamos una entrada de animación y de manera aleatoria cambiamos cierto tipo de esferas de aquí a esferas de aquí rainbow además tiene ataque más 70 por ciento y podemos ver el super ataque del enemigo durante cinco turnos a partir en el turno en el cual tenemos un aliado cuyo nombre es goku a excepción de capitán y un junior y etcétera en el equipo o cuando tenemos un enemigo un enemigo cuyo nombre es freezer a excepción de los soldados de freezer al inicio en el cual este personaje aparece en base que es el primer turno no aparece este personaje y tenemos o dar si lo tenemos en la primera rotación y tenemos un goku o un freezer de enemigos va a saltar esta animación o si no si lo tenemos segundo si lo tenemos pero en la segunda rotación o si sale para el turno 3 para que sea una idea funciona así tenemos que más 2 ataque y defensa más 150 por ciento adicionalmente ataque y defensa más 40 por ciento con cada super ataque hecho máximo de 120 también tenemos ataque efectivo contra todos los tipos se agarramos una o más esferas de aquí rainbow sí cuando agarramos una o más esferas de aquí rainbow adicionalmente tenemos ataque y defensa más 50 por ciento con dos o más esferas de aquí remo obtenidas y finalmente tenemos que todos críticos garantizados con tres o más esferas de aquí rainbow obtenidas básicamente esta carta ya se lo digo full adicional no hay más chance creo que adicional y esquivar incluso diría porque teniendo con tres con una esfera de aquí rainbow obtenidas tenemos ataque efectivo contra los tipos y con tres tenemos un crítico esta carta la verdad que es extremadamente buena hace mucho daño lo tengo que decir así hace mucho daño es una carta que que no nos decepciona la verdad y encima que como tenemos esta ventaja que podemos ver super ataque del enemigo yo creo que es bastante útil bien en su activo skill tenemos que causamos daño definitivo al enemigo y en el mismo turno donde la activamos todos los ataques se convierten en críticos también tenemos para usar esta habilidad necesitamos tener tres o más miembros del team bardo en el equipo lo cual tiene sentido no porque digamos que esta carta tiene una líder skill donde entran los personajes de team bardo pero que te pidan tres o más es que a ver tres o más o incluso algún goku en particular creo que hubiese sido lo ideal porque a ver goku family vas a meter todo goku family no vas a hacer no vas a hacer un equipo full team bardo porque el team bardo que a pesar de que le dieron su esa yo creo que está bastante flojo no es como las fuerzas guiño encima que yo creo que ya lo vamos a ver pero yo creo que a esta celebración del bardo que le tienen que dar el trato de las fuerzas especiales guiño más que nada lo me refiero por el banner ahora lo vamos a ver tenemos a partir del tercer turno desde el inicio de la batalla o cuando la vida es 50% o menos a partir del quinto turno de la batalla o sea básicamente lo de el team bardo que es para activarlo antes después porque después con la otra condición es cuando la vida es 50% o menos a partir del quinto turno de la batalla lo cual no está tan mal sus enlaces son típicos de de saiyajin solo que tiene algunos cambios tiene raza de raza de jim linaje saiyajin family ties no sé cómo está en español el equipo bardo orgullo saiyajin preparado para la batalla y batalla feroz tenemos también que entre las capturas de guerreros de clase baja saiyajin puro goku family el equipo bardo que no se como está en español viajeros del espacio también connected home storage figures entró situi y vínculo entre padres e hijos central categorías pequeñas como pueden ser antroces miles tres figures con este copio lo extrao que podría le viene bien un poco de ayuda pero es que este barro para mí tuvo que haber sido y él tuvo que ser guiñú pero actualizado la verdad y yo pero adaptado a lo que es el 31 de octubre que fue comenzar a la japonesa pero bueno ahí tenemos los detalles de barros vamos a ir rápidamente con tora no me quiero extender el líder secundario de la categoría de street figures que más 3 vieta que dispensan más 130 por ciento también tenemos que sube el ataque en un 350 por ciento durante un turno bueno que esté por 50 por ciento durante un turno que causa daño supremo al enemigo y además le sube el ataque a los aliados en un 30 por ciento posible está bastante bien ojos son los aliados de superclass no a cualquier tipo de aliados también tenemos que más 2 ataque y defensa más 150 por ciento adicionalmente ataque y defensa más 50 por ciento conocemos un super ataque adicionalmente ataque y defensa más 20 por ciento por cada día de la categoría de street figures hasta un máximo de 100% básicamente lo tenés que llevar un equipo de street figures o tim bardo como vamos a ver un poquito más adelante chance de hacer un crítico el chance de evadir el ataque enemigo incluyendo super ataque más 10 por ciento y reduce el daño recibido más 10 por ciento por cada aliado del team bardo atacando en el mismo turno más básicamente 30 por ciento es el crítico 30 por ciento de esquivar y 30 por ciento de reducir el daño recibido después tenemos para los aliados la categoría de street figures y más 3 ataque y defensa más 30 por ciento y para todos los aliados ataque y defensa más 30 por ciento cuando tú es un aliado que se llame bardo atacando en el mismo turno básicamente esta carta es tim bardo dependiente y bardo dependiente para que se den una idea ya no está mal yo creo que como support puede ser muy bueno sinceramente además como tiene esto la reducción de daño puede ir primero de turno que esto es interesante y también suele el ataque en un 30 por ciento los salidos con este super ataque esta carta ya se los digo full adicional también si llegan a conseguirla con dupe es en un futuro porque esta carta a partir de este banner va a estar disponible en todos los banners esta carta dentro de todo como primer turno puede muy bien además support para para todo el equipo así que va a ser que si consiguen a bardo haga mucho pero muchísimo daño ahora en un futuro bueno los enlaces la verdad paso de leerlos así que vamos a ir rápidamente con la segunda parte de este vídeo que básicamente es el banner de bardo a ver cambios habrán cambios en el banner de bardo yo en lo personal no los veo pero tendría que haber cambios por lo que voy a comentar bien que tenemos el bando de bardo tenemos a bardo catora que ya los comentamos tenemos a más y vegeta a súper vegeta a broli y a bardo igual tan a freezer primera forma lo tengo que decir así el banner es muy esquipeable honestamente y yo voy a explicar por qué vamos a empezar de atrás hacia adelante este función tiene un es así pero no lo van a usar mucho a no ser que sean extremadamente nuevos este barro la verdad está pidiendo a gritos un esa todavía y yo creo que todavía no le llega incluso porque en esta celebración tenemos el esa del bardo que se pasa allí en tres así que este bardo no les va a servirle mucho día de hoy broli y machine vegeta están en la misma situación en el cual es muy valido igual que este bardo que incluso que tienen muchas chances de volver para el siguiente banner que es el del 18 de marzo así que se van a tirar por alguno de estos tres la verdad piénsense dos veces porque después viene el banner de el día de saiyajin y curiosamente estas tres cartas salieron el día de saiyajin entonces lo pueden conseguir ahí y después está súper vegeta que lamentablemente dice de hoy el meta se lo comió literalmente apenas tiene un año la versión global y ya literalmente es que almeya x de este vegeta así que bueno no no vale la pena realmente tirar por este vegeta también si no tiene lío de pure saiyajin yo creo que bueno no sé no no creo que valga la pena tirar buscando súper vegeta en líneas generales el banner es bastante es que no diría que es malo el banner pero a ver teniendo en cuenta que en el día de saiyajin es muy probable que vegeta y brolin vuelan literalmente en 18 días o sea básicamente se esquipean este banner y 18 días después los tienen que eso es importante también por eso ya estoy comentando como lo bueno y lo malo no está lo bueno es que bardo y bardo que es bastante bueno todas las decente pero estoy diciendo tirando a muy bueno 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 claro que es muy bueno y toda la decente tirando a bueno pero el banner la verdad el resto es bastante como digo no es malo el banner pero tres de estas cartas de que están destacadas tres de cinco es muy probable que vuelvan en 18 días entonces no tiene sentido tirar y que es alguno de estos teniendo en cuenta que en 18 días van a volver o tienen muchas chances de volver yo más y vegeta estoy seguro que vuelve pero bueno broli también diría que este bardo si tengo mis dudas pero digamos que vegeta y broli es 99,9% probable que vuelvan también otra cosa que destacar posibles cambios en la versión global el último bar es el de goku kid no me acuerdo quién fue es que no me acuerdo la verdad si me disculpan lo que es esto así rápido porque no me acuerdo quién volvió en el banner de goku el primero de febrero está acá parte 1 parte no me acuerdo quién volvió a la versión global volvió radix y radix estamos hablando de agosto después de agosto vino pan o sea algún cambio probable cambio probable no sé si va a pasar pero es probable que saquen a este más y en vegeta por pan para que más y en vegeta vuelva el día de seji capaz de dejar el banner así como está y ponen descuentos que yo veo que pongan descuentos tipo la de 3 multis por 100 piedras y uno garantizado en la tercera multi es que eso sí lo veo muy probable son capaces de hacer eso para que la gente tire en ese caso yo la verdad a lo que quieran yo lo personal voy a hacerle skip definitivamente a este banner sólo rico lo que recomiendo es un skip total a este banner a pesar de que bardock es muy bueno yo sé que mucha gente que es fan de bardock pero tengan en cuenta lo siguiente y es que bardock es muy probable que vuelva en el en el local feste al antes del aniversario incluso viene después del aniversario es que el banner es muy esquipeable la verdad teniendo en cuenta lo que viene a futuro que es el día del saiyajin recono que es una celebración en conjunto con la japonesa en el cual vamos a tener la nueva habilidad la standby skill en la unidad de el día de la unidad de goku god sea lo que sea pero vamos a tener una nueva habilidad entonces yo como digo recomiendo que se guardan las piedras para este banner siento que no lo vale siempre que no lo vale es que también lo importante de un banner es no sólo las cartas nuevas sino también que lo acompañe ese banner y eso tendría que empezar más a la hora de tirar más que la carta no porque la carta no va a volver todos sabemos eso estoy pensando si no es creo que no llega no nos llega para el tema este de las millones de descargas pero yo creo que en ese periodo de aniversario millones de descargas octubre puede volver bardock tranquilamente no es un docan festival que es muy bueno pero tampoco digamos que te va a volar la cabeza como puede llegar a ser como pudo llegar a ser su momento guiño la verdad porque si le daban el trato de guiño mi comentario sería totalmente distinto así que bueno yo creo que no hay mucho más que comentar no sé ustedes que van a hacer con déjenme los comentarios si van a tirar no le van a tirar si les gusta barro si no les gusta barro yo como no soy muy fan de barro tipo el esquí es muy fácil para mí teniendo en cuenta también el banner que es bastante esquipeable repito teniendo en cuenta que dos salas sacando de bardo quitó ahora las cartas que lo acompañan tipo dos de las de los cinco que son buenos que son los más y vegeta y brolin tiene muchas chances de volver directamente en 18 días es que a ver yo insisto capaz cambian a más y vegeta y ponen a pan en ese caso igual diría esquipe la verdad no 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 cambia una coma pero bueno entonces bueno gente ese es el pequeño análisis que tengo yo del banner de bardo y mi recomendación para ustedes guarden si quieren tirar el día de esa de llena es una muy buena fecha incluso llegaría a decir hay que ver no pero mi sensación ahora es como podría llegar a ser esquipeable el día de esa de llena pero ya veremos qué va pasando así que bueno gente sin nada más que comentar espero que este vídeo les haya gustado les haya servido que es lo importante yo soy o action z y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo